El barrio de San Miguel, que como vemos aquí no hay grandes construcciones ni comercios, pero si me permiten ponerme un poquito filosófico, ¿sí se puede señor director? ¿Sí? Pues es una representación de la personalidad de nuestro personaje, porque por un lado vemos construcciones sobrias, prácticas, por el otro vemos suciedad y traición, pero bueno, nosotros estamos aquí porque aquí está la calle de nuestro personaje, que es Pascual Orozco, que nació en 1882 en un pueblito ahí en el norte del país, en Chihuahua, que se llama San Isidro, y desde pequeñito le heredó las mañas a su papá, las buenas y las malas, porque el señor resultó ser muy abusadillo para los negocios, cuando Pascual decidió entrar a la revolución en 1910 pues ya tenía su buen billete, por eso mucha gente lo recuerda como un villano, porque se preocupaba más por él que por el resto del país.